Amigas, amigos, amigas, bienvenidos al mundo maravilloso de la música en vivo Su amigo Jorge Domínguez es el grupo Superclass Y desde Televín, iniciamos Y dice Ahora Como en mi viejo este fue la realidad Tuve y cruzarse con gracias para enamorar A todos los cupidos enamorados del mundo Con amor, con amor Dice En la una tarde del amor Cuando yo la conocí Sus ojos, su pelo alcanzaron Su risa de niña infantil Muchachita de cuidado, muchachita me has clavado Una flecha de cupido Ya me siento enamorado Muchachita de cuidado, muchachita me has clavado Una flecha de cupido Ya me siento enamorado Ay, 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 ay Con amor, con amor Como dice Era un grande de verano Cuando yo la conocí Cuando yo la conocí Ya me siento enamorado Ya me siento enamorado Con amor, con amor Ya tú sabes, papi What's up, what's up Vaya César Cervantes Y bueno, palmitas arriba Haciendo de conocer Manos arriba Manos arriba Manos arriba Sensación Machado Más arriba Más arriba